El papá de un rapero que de regreso luego de una protesta murió bajo las ruedas de una tanqueta del ESMAD. Le está pidiendo a la Fiscalía que lo contacte porque él ha recogido videos y otras pruebas que pueden ayudar a esclarecer las circunstancias de su muerte. Camilo Galán. Mónica, los hechos sucedieron hace ya 10 días y aunque en la Fiscalía le dieron el número del despacho que quedaba a cargo de la investigación, este no se ha comunicado con la familia. En hechos que siguen siendo materia de investigación, el viernes 7 de mayo, pasada las 11 de la noche, el joven rapero Dylan Barbosa, quien se dirigía en moto a su casa después de haber participado en las manifestaciones del décimo día de paro, perdió la vida. Presuntamente una tanqueta del ESMAD le pasó por encima. Así lo reportó el secretario de movilidad del distrito al día siguiente. Y a partir de la reconstrucción de los hechos con evidencia en campo y con videos que fueron recolectados en la zona, se evidencia entonces cómo la motocicleta viene detrás de la tanqueta, trata de adelantarla por la derecha, frena porque tiene un carro adelante, pierde el control de la motocicleta y ahí se genera el siniestro. Han pasado 10 días desde que ocurrieron los hechos en los que Dylan perdió la vida. Y según su padre, hasta ahora no se conoce ni siquiera el fiscal que lleva el caso. Conozco sí el número del fiscal asignado al caso, pero no conozco la persona encargada de manejar esa parte. No he recibido la primera llamada telefónica que me diga, mire don Fernando, esto, esto, necesitamos recolectar pruebas. Él asegura que puede aportarle datos para que la investigación avance y se pueda conocer la realidad de lo que pasó la noche del viernes. Si me está escuchando en este momento ese fiscal que desconozco el nombre, quiero decirle que me gustaría aportar unas pruebas que pudieran ser relevantes para esclarecer los hechos. Esta semana sus amigos y allegados le hicieron un concierto en su honor. Su familia estuvo allí y su padre cantó no solo en nombre de Dylan, también de las madres que han perdido a sus hijos desde el 28 de abril. Que se aclare todo, que se aclare la situación y pues realmente como fueron los hechos, porque todos tenemos una incertidumbre de no saber qué fue lo que pasó realmente. Fernando asegura que este será un trayecto largo y tortuoso hasta que se conozca la verdad de lo que pasó, pero que dentro de su corazón no existe rencor. Somos una familia que queremos brindar ese mensaje de perdón, del corazón.